Cuando estés sola y ama Que tú eres mi loquita y yo solo pa' usted A mí la historia en tu cama Y emocionado por volverte a ver Cuando estés sola y ama Que tú eres mi loquita y yo solo pa' usted A mí la historia en tu cama Y emocionado por volverte a ver Cuando la veo en cuatro mi nena va sola Impresionante Baby, I need cuando tú te descontrolas Y me muero por comerte Ella sabe fuego, siempre descontrol Independiente como el dana Siempre se adueña de mi mente Y mi corazón pierde en su cama Yeah, yeah, yeah Bad influence, boys Pasiones, emociones, miles de adicciones Canciones, lesiones, tus ojos, presiones, malas intenciones Y buenas acciones Llevan a condenarme a contradicciones Pasiones, la calle, los blones Tú, 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 tú en los peluches, los corazones Tú rostras en todas las canciones No puedo olvidarme ti, ni tampoco olvidarme las cojones Como de rico la pasé contigo Chingábamos pa'l carajo del abrigo Decía calor adentro, pero sigo Me tiran mil putas pa' tu peso el hijo Cuando te ven cuatro, Dios me bendigo Cuando tú, ella más Te traes pa' encima y detienes el tiempo Yo soy prisionero solo de tu cuerpo Cuando tú, ella más Te traes pa' encima y detienes el tiempo Yo soy prisionero solo de tu cuerpo Ey, no hay mucho más que hablar, bebé Solamente llamo Tú sabes que siempre fuego Y que yo siempre voy a ser pa' ti Porque yo soy tu mala influencia Hey, shhh, yo Chau, Lefau S.L.D. Bad influence, boys Struggle like the dream Yeah Yeah K Ok Gracias por ver el video.